Hola chicos, esto es Gmonic TV, esto es Gmonic TV Me siento solo el día de hoy Ya, ¿quién es ella? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Gino, este es mi canal, Gmonic TV Yo soy Michelle Hitch Berro, miren Está buenísima, vale Y estamos aquí con Michelle Hitch, mi nueva amiga, señores Sí, es mi amiga ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un video que se llama Touch My Body Challenge No la voy a tocar, tranquilo, no, quizás sí la voy a tocar, pero no la diga a nadie Esto es secreto entre ustedes y yo Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a utilizar un dedo ¿Para hacer qué? Para tocar alguna parte del cuerpo Pero el otro tiene que adivinar cuál parte del cuerpo es ¡Uppale! No, 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 no ¿Qué pasó? Para lo que van a hacer Bueno, tenemos una interrupción aquí Pero seguimos con el video Empieza en 3, 2, 1, go ¿Un codo? No ¿Un sostén? No 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 sé, una exilación No ¿Un codo? ¿Un codo? ¿La tiración de sostén? No No sé ¿Qué? Voy a tirar un intento más ¿Un codo? No Pero no sé, ¿el oído? No No El culo de... El culo de Michelle No 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 sé, yo quería tocar el culo de Michelle ¿Puede ser el tríceps tuyo que estás papiando? No Perdiste No, perdí, no tengo la buena idea ¿Qué es lo que estabas tocando? Mi cicatriz ¿Tu cicatriz? No No ¿Tú me emocionas? Me haces que me tapas los ojos y de paso No me dejas tocarte el culo El culo No, no sé Ella me dijo Gino, yo voy a agarrar contigo y contarle que me tocas el culo Y yo dije, gracias, hermano, gracias Bueno, round two Ok, dale, dale Eh, ok Creo que es un dedo Pero vamos a hacerlo más difícil Creo que es el segundo dedo Porque yo no me sé cómo se llaman los dedos Creo que es el segundo dedo de la mano ¿No? No Creo que es el tercer dedo de la mano No ¿El codo? No ¿El hombro? No Mira, no sé qué estás tocando en verdad La uña gorda del pie No El labio No ¿Tú eres tu labio? Aquí Sí Eh, el dedo gorda de la mano derecha No No sé qué es, coño Creo que está perdiendo todo La palma No No, vale, pero esto es súper difícil Yo pensaba que era fácil Nada más el cuerpo humano tiene cuatro cabezas Y dos pantalones Digo, dos pies No sé No sé, no sé qué ¿Te rindes? Sí, me rindo Ya puedes abrir los ojos Pero no sé para qué falta uno Bueno, es mi... Ah, bueno, round two ¿Qué es lo que era? Mi nudilla Round three Ok Round número tres Sí, número tres Vamos a ver, vamos a ver Déjame tu dedo No sé, pero me pongo la caliente, Michelle ¿La barbilla de Michelle? No ¿No la barbilla? No No No, 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 Michelle Tienes súper difícil Tienes que seguir en una De vez que pierdas yo De vez que pierdas tú No, yo no tengo que perder En tu canal No sé Voy a tirar una más La nariz No No sé No sé, no sé, no sé qué En el tercero ¿Tú qué? En el tercero Claro, como yo tengo que ser más pequeña que yo Se está aprovechando de eso Ok, bueno, ahorita le toca a Michelle Yo tengo cero puntos Él hizo trampa Me dijo que me le diría a tocar el culo Y me negrió Eso es lo que pasa cuando grabas con Michelle Bueno, ahorita le toca a ti Te pongo el antifaz Como era el antifaz del día de hoy Le puedo decir gracias a nuestra amiga Vanessa Que me lo prestó Publicidad para Vanessa Y bueno, como era Hay dos corazones aquí Porque uno es de Michelle y el otro es mío Michelle es el panel Ok, bueno Es cerca de tu Es tu nariz Es tu nariz Es la punta de tu nariz No Es... Otra vez Es tu oreja Bueno, se lo doy Sí, se lo doy El lóbulo Sí, sí, sí Sí, el lóbulo Ya sabes Ya sabes Se emociona la anatomía aquí Muchas gracias Ok Llegó a un punto Round 1 Round 2 Parte 2 Es tu boca No, no es mi boca Otra vez Es tu labio No Tu lengua Es mi lengua, correcto Soy lo máximo No sé cómo coñar Y no crean mi lengua Pero bueno Yo tengo la lengua lara Como gran Se caen algo conmigo Ok ¿Ya has olvidado cuántos? ¿Uno o dos? Dos Ok, esto lo tengo que hacer difícil, señores Este culo Señores, ganó tres He ganado Me has estado buceando el culo desde que llegué Y yo dije Gino, tienes culo espectacular Yo le dije Yo sabes, es natural ¿A ti es natural? No Ah, bueno, no es natural Bueno Yo me indiqué ayer un poquito de biómero Pero no me gusta mucho Así que lo dejé Y bueno Este fue el video con Michelle Espero que le haya gustado Dame un abrazo y un beso Gracias, Gino Pues ya no me mentiste Yo pensaba que te iba a tocar el pumpi No me dejaste Ok Bueno, vamos a hacerlo pues Ese era mi pumpi Ok Pero vuelta, está puesto Voy a tocar el pumpi con un dedo, señores Le toqué el culo a Michelle Vamos, señores Y este fue el video con Gino de TV Con Michelle Suscribirse a mi canal Que les mando a decirle a todo el mundo Que se suscriban a mi canal Todos quieren que suscribirse al canal de Gino Porque es lo máximo Y este video fue Finito, señores Gracias por ver el video Si te gustó, dale like, dislike Lo que tú quieras Si quieres suscribirte Lo puedes hacer aquí Puedes ver los otros videos Por aquí, por aquí O por aquí Si quieres que te salude en un video Es muy fácil Solo tienes que dejármelo en un comentario El saludo el día de hoy Va para Miguel Gamboa Un saludo para ti Bienvenido al canal Ya eres un Gmonic Si quieres participar en mi nuevo concurso Lo único que tienes que hacer Es ir a mi Instagram De Gmonic Y seguir los pasos Eso es todo This was Gmonic TV Esto fue Gmonic TV See you later guys